Bomberos Voluntarios llegaron hacia el kilómetro 116.5 de la ruta interamericana donde un vehículo pesado volcó cargando con productos lo que es harina para amasar pan. En este momento Bomberos Voluntarios se hicieron presente en el lugar. Gracias a Dios pues el piloto solo presentaba algunas lesiones de consideración. Asimismo también para la harina es para amasar pan. Por lo que en este momento pues las personas están haciendo la suya en este lugar. El piloto pues gracias a Dios solo presentaba crisis nerviosa y fue atendido por paramédicos de esta benemaria institución. Por lo que en este momento pues ya los señores de la Policía Nacional Civil pues están realizando el trabajo correspondiente. Igual Bomberos Voluntarios también ya realizaron dicho labor de auxiliar al piloto. Según versiones del piloto pues al parecer las causas fue por desvelo. O sea, le agarró lo que es el sueño. Pues estas son algunas de las causas de este percance vial en este kilometraje 116.5 de la ruta interamericana. Por lo que por favor es tomar nota y al transitar de la ruta hacia la ciudad capital asimismo de la capital hacia Quetzaltenango. Por lo que es necesario tomar todas sus precauciones ya que tiene bloqueado lo que es el carril del occidente, de la capital al occidente. Por lo que también el otro lado pues por el producto que llevaba pues también bloqueó una de las vías hacia la ciudad capital. Por lo que suplica a todas las personas que transitan en esta ruta es el lugar conocido como Las Trampas. Aquí estamos ubicados ya realizando la labor de los primeros auxilios. Pues pues gracias a Dios no hay personas de gravedad aunque nos habían informado que había piloto atrapado en la cabina del vehículo. Pero y se destacó con lo que es el quijá de la vida. Gracias a Dios pues no se utilizó dicho equipo por lo que suplicamos a todos los pilotos que vienen del occidente. Tomar todas sus precauciones y asimismo los que vienen de la ciudad capital hacia el occidente. Asimismo hacer posible de moderar sus velocidades al llegar en el lugar. Aquí el lugar conocido es Las Trampas. Las Trampas. Aquí estamos ubicados en este punto. Y vemos aquí personas también están tratando de llevarse todo el producto de lo que había regado sobre la ruta. Pero ya Policía Nacional Civil están realizando el trabajo correspondiente del mismo. ¿Y el piloto ya no está? Sí, ahí está el muchacho. Él es el que va por ahí. Pero no presentaba ningún daño. Este es el muchacho que va ahí. Todo lo que así, amigos bomberos voluntarios, está dando a conocer este percance vial en esta hora de la mañana. Ya que iniciamos una semana, semana santa. Por lo que, por favor, tomar mucha precaución. Ya que estos días vemos bastante movilidad de vehículos pesados y livianos. Pues, sin duda van hacia sus orígenes, pasar la semana de descanso. Pero, si usted conduce en esta ruta, pues hacerlo con bastante precaución. Así mismo, pues, por favor, cuando transita sobre la ruta interamericana, pues, no permites beber bebidas embriagantes para evitar algún percance sobre la ruta. Recuerde que, pues, tu familia, pues, te espera en casa. Por lo que suplicamos, ¿verdad? También revisar los neumáticos de su vehículo antes de salir hacia su destino. El líquido de freno, el líquido de freno, el neumáticos, la expresión de llantas, agua, aceite y las luces, llantas de repuestos, tríquets. Si es posible, pues, llevar un poquito de agua en un tinaco o un galón para cualquier situación que surja sobre su viaje. Pues, es importante tomar las consideraciones de dicho recomendación que tus amigos, los del casco negro, que siempre recomienda a todos nuestros amigos que nos están ahí visualizando en esta oportunidad. Pues, bombero voluntario siempre está presto las 24 horas del día. Cualquier percance, pues, es marcar el 122, cabina de bomberos voluntarios a nivel nacional. Esa es una línea completamente gratuito. Solo da a conocer lo que realmente pasó en su viaje. Que nos indica el kilometraje exacto, lugar más o menos y cómo está también el estado de las personas para poder ya enviar unidades con personales hacia el lugar. Y así auxiliarlo, si fuera necesario, pues, tratar de ingresar al hospital inmediatamente, ya que Bomberos Voluntarios, pues, ha sido una institución con abnegación. Por lo que suplicamos ahí siempre con las máximas precauciones. En este momento, si ustedes observan la cantidad de vehículos, pues, realmente es un poquito complicado la situación. Vemos acá, pues, ya la Policía Nacional Civil ya evitó, evitó a que los productos sean llevados por personas curiosas en este lugar. Pues, realmente es un poco comentarios negativos sobre la actitud de nuestra gente en este lugar. Pero esperamos que también ellos se den conscientes, que traemos también el piloto de este vehículo, pues, sin duda lleva mucha responsabilidad. Pero gracias a Dios, pues, no pasó a mayor situación de vidas humanas. Solo es daños materiales en el lugar. Así que, nuevamente, Bomberos Voluntarios, pues, recomienda a todos, pues, tomar sus precauciones al transitar sobre la ruta interamericana. Asimismo, queremos dar a conocer la línea telefónica directo de lo que es Bomberos Voluntarios. Es el número 47, 59, 13, 65. Por cualquier percance que surge, pues, no deseamos que eso pasa, pero sin duda estamos ahí al servicio de ustedes. Las 24 horas, 98 compañía está siempre activo por cualquier situación que surge, ¿verdad? Entonces, tus amigos, les saluda. Vamos a estar acá cortando ya las transmisiones. Por favor, pues, las recomendaciones ya se hizo. Y, pues, también necesitamos que toman en consideración las indicaciones de su amigo, los del casco negro. Quiero, pues, hacerle caso en este lado sobre las recomendaciones, pues, para evitar una tragedia mucho mayor. Esperamos que esto no pasa esta semana y esperamos en Dios que esta semana, pues, sea de descanso, de disfrutar en familia. Evitemos, pues, cualquier situación que surge, ¿verdad? Entonces, queremos agradecer a ustedes, pues, realmente vemos ahí la necesidad de hacer esa transmisión. Ya que vienen unos carros, pues, bastante rápido, pues, lamentablemente, ¿verdad? Pero, ni modo, vamos a tratar de, 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 ahí sí que de informarles hasta este lugar, pues, tomar todas las precauciones necesarias. Muchísimas gracias a los que estuvieron ahí visualizando nuestra, nuestra transmisión. Ya que casi no estamos acostumbrados a hacerlo, pero vemos que es necesario hacerlo por la, por el bastante vehículo. Los que se transitan sobre la ruta interamericana, pues, es la razón por qué podemos dar ahí a razones el por qué hay bastante vehículos sobre la ruta. Por lo que, en este kilometraje es kilómetro 116.5, más conocido es las trampas, ¿verdad? Las trampas, estamos acá transmitiendo un momento, pues, vemos ahí también. El, el custodio que está hablando ahí, los señores de la Policía Nacional Civil, pues, ahí tratando también a trabajar por, por la, lo que es de las vías de los vehículos para no acumular bastante tráfico en este lugar. Por lo que, se recomienda, por favor, de tomar, eh, sus precauciones necesarias para evitar otro percance más, eso no lo deseamos. Eh, por favor, eh, amigos, eh, de hacer, eh, caso en este lado, pues, eh, tus bomberos y voluntarios siempre realizando, eh, estas recomendaciones. Que tenga un buen día y esperamos que todo salga bien, que ha propuesto este día y que Dios le siga bendiciendo y siempre, eh, con cuidado al transitar sobre la ruta interamericana. Que tenga un buen día y un buen descanso, un buen viaje, ya se hizo las recomendaciones correspondientes en cuanto a la realización de los, de su viaje hacia su destino. Bueno, bendiciones y que tenga un buen día.